¿Levantar la copa? ¿Algún día lograré levantarte a ti? ¡Eres un enfermo, amigo! ¿Cómo Mox llega a todos los que rodeo? Me voy, me voy, gracias por los beats. Atrevido igual, ¿cómo levantarme? No, pero para un poquito. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Algún día lograré levantarte a ti? ¡Eres un enfermo, amigo! Me voy, me voy, gracias por los beats. Atrevido igual, ¿cómo levantarme? No, pero para un poquito. Fue un reto, perdón. ¿Cómo así eso? Perdón, perdón, perdón. Pero dile que fue un reto con mil beats, pues. Perdón, perdón. Le hicimos un piropo al menos. ¿Ah, sí, no? ¿Cuál es uno bueno? Pero le hicimos un piropo al menos, ¿no? ¿Le abandono bueno? ¿Cómo levantarte? ¡No! ¡Qué sobra! ¡Unao! ¡Unao! Un segundo que voy a buscar la pelota y te voy a mostrar las tocaditas que puedo hacer. ¿La tocadita, cómo? ¡Cóma! Usted no aprende, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No!